Hey, bienvenidos a Tecno Tutoriales, hoy aprenderemos cómo cambiar la foto de perfil en Twitch, todo esto desde la comodidad de tu PC. Iniciaremos ingresando en la página principal de Twitch. Una vez dentro, pausa el video y nos dirigimos al icono de nuestro avatar. Así desplegaremos un panel de opciones. Ahora bien, la opción que vamos a utilizar será configuraciones. Al ingresar nos aparece como primera opción la de actualizar imagen. En este caso queremos cambiar la foto, así que pulsamos actualizar. Luego aparecerá un recuadro con dos opciones, cambiar foto y editar la foto actual. En editar la foto actual podemos jugar con la colocación y la expansión de nuestra imagen, pero nosotros queremos es cambiar la foto de perfil, así que usaremos la opción de cargar foto. Con esto se nos abre una ventana, la cual accede a la galería de nuestra PC. Elige la foto de tu preferencia, en mi caso usaré una imagen. Seleccionas la imagen y de igual forma puedes adaptar la colocación y expansión de la misma. Una vez hecho esto, pulsamos guardar. Vaya, nos aparece un error. Bueno, esto es algo que puede suceder. Así que pulsamos cancelar y volvemos a realizar el mismo procedimiento. Como pueden observar todo esto es una acción sencilla. Creo que esta vez sí actualizará nuestra imagen. ¿Lo ven? Todo listo. Pulsamos nuestro icono principal y certificamos que el proceso fue todo un éxito. Eso fue todo por hoy. Si te gustó o te ayudó de alguna manera este video, déjamelo saber con un buen like. No olvides suscribirte y hasta la próxima.